Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy Andrea, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el videíto de hoy estoy muy muy contenta porque les quiero mostrar esta paleta de You Can Be, se llama Athena, es hermosa, miren por favor los colores lindos que tiene. Es pintura para la cara y se activa con el agua. Tienen acá a los costados mucha cantidad de color blanco y negro y miren por favor, tienen demasiado, demasiado producto para cada uno. Como es pintura facial, por eso viene en este formato más grande. Acá tenemos muchos colores pasteles que esos son los que más me interesaron porque yo los quiero usar para los liners. Y también por acá tenemos colores metalizados, el plateado y un dorado. Son demasiado lindos. El plateado a mí me encanta, miren, por ahí se puede ver un poco. Obviamente yo ya usé esta paleta porque de verdad no me pude aguantar en cuanto llegó la usé. Y ahora vamos a estar probando alguno de estos colores. Así que eso chicas, vamos a comenzar. Bueno chicas, como les dije vamos a activar los colores con un poco de agua. Ahora, humedecen su pincel y de ahí lo colocan dentro del producto que quieran usar. Yo en mi caso voy a usar este rosado. Ya tomé suficiente producto. Ahora vamos a aplicar un liner muy finito aquí en el párpado. Si ven, le di solo una pasada. Igual le apliqué harto producto. Pero la verdad que quedó al piro, pigmentó muy bien. Y es muy fácil de trabajar porque la fórmula tiene una textura como cremosa, un poco aceitosa igual. Y cuando la humedecemos queda muy fácil de trabajar. Y queda muy muy parecido, o sea, es casi idéntico al color de la paleta. Ahora para la colita que quiero hacer acá voy a activar este color. Que es como el que le sigue al rosa, que es un fucsia. Ahora voy a activar el siguiente color, este morado de acá. ¡Ay, qué lindo es este! Mi color favorito, me encanta. A la altura del párpado vamos a hacer una línea que se eleve un poquito y caiga, como una colita. Y ahora con la cuchara me apoyo. Igual como que parece más un pétalo que una colita, pero es la idea. Siempre traten como de hacer la punta que llegue al arco al final de la ceja. Solamente como para que todo sea armonioso. Para este otro lado voy a usar del liner principal, este amarillo pastel que me encanta. Y después para la colita voy a usar este verde limón. Vamos a activar entonces primero el amarillo. Con agua siempre. Ya chicas, voy con el otro ojito. ¡Ay, miren por favor qué lindo! Queda muy, muy lindo. Como muy fuerte, un color muy neón. Es hermoso, demasiado, demasiado lindo. Vamos a remarcarlo un poquito más. Ya chicas, ahora activamos el verde. ¡Ay, me encanta! Los colores son hermosos. Ahora vamos a hacer la colita que hicimos acá con el fucsia con verde a este lado. Trato de no correrme tan allá para que puedan ver, pero está difícil la misión así. Y para la hojita o para el pétalo o para el liner flotante, quiero usar... Estoy indecisa, yo creo que voy a usar quizás el color naranjo porque se ve bastante bonito. Le va a dar como más fuerza a este lado. Ahora estamos activando el naranjo. ¡Ay, qué emoción! Para hacer el pétalo de este lado. Ya. Aquí sí me voy a correr un poquito más acá porque... Esto está difícil. Ya. Ahí. Ya chicas, qué emoción. Ya tenemos una gran parte avanzada, de verdad. Comparen los colores, cómo quedan. Y así mejor. De verdad que se parecen muchísimo los colores. Quedan muy vivos. Pigmentan muy bien. Y es muy fácil de trabajar el producto, de verdad. Muy bien. Amo esta paleta, la amo, la amo, es hermosa, miren. Es demasiado linda. Ya chicas, para los lagrimales vamos a usar el blanco. De verdad que yo siempre uso esta paleta porque queda muy lindo, muy vivo. Me encanta cómo pigmenta el blanco. O sea, ¡guau! De verdad es increíble cómo pigmenta esto, me encanta. Ahora sí llegó el momento que tanto estaba esperando usar este hermoso turquesa. Miren, me encanta. Es hermoso ese turquesa. Es precioso. Y lo voy a usar en la parte de abajo. Es idéntico a la paleta. Y por este lado de acá voy a estar usando este celeste de acá. Es muy luminoso. Me encanta. Una repasada pequeña. Y ahí. Se parecen mucho, pero claramente son distintos. Este es un turquesa y ese es un celeste claro. Para este lado de acá combiné. Ese turquesa lo quiero combinar con este de acá. Que es muy lindo. Es muy oscuro. Me gusta dejar los colores oscuros a este lado. Creo que así lo voy a usar. Y ahí para este otro lado quiero usar. Estoy activando este color azul. Ya, ahora vamos a activar el plateado. Ahí. La verdad que en la cámara se ve como muy parecido al blanco. Pero no es así. No sé cómo mostrárselos para que lo vean. Sí es plateado. Sí se ve plateado acá. Vamos ahora con el dorado. Es hermoso. Me encanta. Yo ya lo estoy activando acá. Está muy, muy bonito. Y ahí sí. Ahora para los colores más café o tierra. Esos colores yo los uso para delinearme los labios. La verdad que me gustan muchísimo. Quedan muy, muy bonitos. Y no le aplico agua porque me gusta cómo queda la textura así solamente. Primero este café de acá. Que es hermoso. Y lo que voy haciendo es colocar solo en el borde. Y ahora difuminamos un poquito. Ahí sí. Ya para el color de adentro sí usé un poquito de agua porque quiero que quede cremita. Ahora lo vamos a colocar bien en el centro porque lo vamos a difuminar hacia afuera. Y ahora sí vamos a difuminar. Ven que queda muy, muy bonito. Bueno, chicas. Estamos listas, listas. Me encantó cómo pigmentaron todos los colores. Están preciosos. La verdad que este no era un make-up preparado. La idea era ver cómo quedaban cada uno de los colores. La verdad que quedan hermosos esta paleta. Yo la amo. Si ustedes la quieren comprar voy a dejarles el link abajo en la cajita de descripción. Y un gusto de haber compartido con ustedes. Muchos, muchos besos para todas. Que tengan una linda semana. Eso, chao, chao.